El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, exhortó a los elementos de la Policía Federal a no participar en un paro nacional y les recordó que el gobierno está abierto a escuchar y a atender cada una de sus quejas e inquietudes. La nominación de Úrsula von der Leyen para ocupar la presidencia de la Comisión Europea ha generado una crisis en el gobierno de coalición de Alemania, al grado de que algunas voces piden la disolución del gobierno. Francisco Javier N., quien se desempeñaba como encargado de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue asesinado en esta ciudad, informó la dependencia. La aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, Ivón Ortega Pacheco, acusó a Alejandro Moreno de forzar a militantes para que lo favorezcan con su voto. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este miércoles la fase preventiva por contaminación de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, ya que se registraron 103 puntos en el Índice de la Calidad del Aire en la estación Guam Xochmilco en la Alcaldía Coyoacán. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte operará con números rojos a partir de agosto, y su presupuesto no alcanzará para pagar la electricidad ni el funcionamiento de las instalaciones, advirtió ante senadores la titular del organismo Ana Gabriela Guevara. El Atlético de Madrid oficializó este miércoles el fichaje del mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien estará unido al club colchonero durante las próximas tres temporadas. El legendario exluchador Pedro Aguayo falleció a los 73 años este miércoles en Tala, Jalisco. La promotora Perros del Mal anunció el deceso del cándeno Chistlán, que durante 30 años de trayectoria conquistó innumerables títulos, máscaras y cabelleras. Notimex. Comunicación global.